Vámonos con los temas económicos y financieros, ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días. Fíjate que los mercados bursátiles amanecen todavía con esta tendencia de lo que dimos a conocer la semana pasada, justamente de una inflación menor a lo esperado en Estados Unidos y también de algunos temas que tienen que ver con China, los niveles de contagio y la flexibilización de esta política de cero tolerancia. Interesante lo que está sucediendo porque sí, a pesar de que hay una flexibilización o se pretende llegar, pues justamente hoy se está dando a conocer un número el más alto en los últimos cuatro meses de infecciones locales justamente en China. También te comento que bueno, se llevó a cabo justamente esta reunión entre el presidente Biden y su homólogo chino Xi Jinping y bueno, pues la cuestión es que Taiwán, esta isla, estuvo al centro de las discusiones de ambos mandatarios, que no fue nada terza. Y bueno, pues esto es lo que marca el arranque de la reunión del G20, las 20 economías más industrializadas e importantes de este planeta. Lo que sí es importante rescatar, Mario, uno, es que es la primera vez que se reúne desde que Biden llega justamente a la presidencia y dos, que se comprometieron a tener una comunicación mucho más fluida porque hay muchos temas que resolver entre estos países. También te comento que en este marco del G20 justamente el presidente de Ucrania traza un plan para tratar o para terminar con la invasión rusa que tiene varios aspectos económicos y que bueno, pues de inmediato Rusia descartó. Y el tipo de cambio, Mario, fíjate que sigue dando de qué hablar. Estamos hablando de niveles de 19.32 y es muy probable que hoy podamos ver niveles de 19 pesos por dólar. Por dólar, interesante porque bueno, pues sigue siendo el peso fortachón, esto en la modalidad interbancaria. También te comento que una buena y otra mala. Las Afores y en línea con la recuperación de los mercados obtuvieron ganancias en octubre por 83 mil 42 millones de pesos luego de dos meses consecutivos con pérdidas. Sin embargo, Mario, en los primeros 10 meses del año las minusvalías alcanzaron 422 mil 268 millones de pesos. Estos mayores a las ganancias del año pasado que sumaron 352 mil 299 millones de pesos, pues que hay que decirlo, se esfumaron. Las Afores tienen un horizonte de largo plazo para los recursos de los trabajadores. Esto lo confirman o lo comentan, pero esta situación sí afecta a quienes recién se están pensionando porque sus recursos son menos, hay que las aportaciones, los rendimientos que te dan, justamente esa es la bolsa con la que vas a vivir tu retiro laboral. Y también otro tema interesante es que Pemex dijo que está dispuesta a trabajar con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, en particular de gas metano, para cumplir con ambiciosos compromisos internacionales. Algo que Pemex, por cierto, no había dado la importancia, había menospreciado un poco, pero bueno, pues de hecho, esta alianza va a apoyar con diagnósticos y análisis para apoyar la toma de decisiones en sus operaciones de petróleo y gas natural y también en tierra y va a desarrollar un plan, Mario, de mitigación de gases de efecto invernadero en el primer semestre del próximo año. Así es que bueno, ahora con la ayuda de un organismo estadounidense. Rápidamente te comento, Mario, el tema de las criptomonedas, nada más para poner un poco en contexto. Se acaba de reconocer justo el día de ayer un reporte interesantísimo del Banco Internacional de Pago que entre 2015 y 2022 hizo un estudio y analizó 95 países y los rangos bajos de edad de los inversionistas en criptomonedas. En Bitcoin, tres cuartas partes de quienes invirtieron perdieron su dinero. Pero así de riesgoso resulta esta apuesta por las criptomonedas. Lo decíamos ayer, hay que tener mucho conocimiento y también tolerancia al riesgo para poder ingresar a este mercado que sigue siendo bastante volátil, Mario. Y con esto que ya ha sucedido con las criptomonedas, con el Bitcoin y con algunas otras, pues ya los bancos de inversión, los grandotes que en algún momento quisieron apostar por este mercado de las divisas, de los criptoactivos, pues ya no creo que estén muy convencidos de seguirle invirtiendo. Y lo mismo aquí en México, empresarios como Ricardo Salinas Pliego, que estaba muy echado para adelante para invertir en Bitcoins o en criptomonedas, pues ya no creo que tengan ese mismo fervor de querer seguir invirtiendo en el negocio. Totalmente, Mario. Y fíjate que el caso que tenemos es FTX, una de las bolsas donde se negociaban los criptoactivos que está ya en proceso de quiebra. Y solamente en 72 horas, Mario, sus inversionistas, sus clientes retiraron más de 6 mil millones de dólares. Así de interesante, de impactante es este tema de las criptomonedas. Pero bueno, te decía tres cuartas partes de quienes invirtieron específicamente en Bitcoin, ni modo, tuvieron que perder. Bueno, gracias, Roberto Aguilar. A contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen martes. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo cerraron a la baja presionados por el fortalecimiento del dólar y la preocupación ante el aumento de casos por COVID-19 en China. Así, el Brent perdió 1.1% para venderse en los 94.98 dólares por barril. Mientras, el crudo estadounidense Huestejas se cotizó en los 87.85 dólares, una caída del 1.3. Por su parte, la maestra mexicana de petróleo disminuyó 3.30% para ubicarse en los 80.06 dólares por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.23%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 9.19. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 19.81 centavos, el euro se ubica en 20 pesos, mientras que la libra se cotiza en los 22.75 centavos. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una baja del 0.34%, el Standard & Poor's descendió 0.89, mientras que el Nikkei sube 0.10%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Grupo Bafar con 6.99%, Corporación Interamericana de Entretenimiento avanzó 5.16, mientras que Controlador Abuela se incrementó 3.68%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Aeroméxico con 8.39%, Monex perdió 7.65, mientras que Grupo Herdes descendió 6.50%. Israel Morales, Heraldo Televisión.